Los vecinos temen que este tipo de escenas se repitan este fin de semana. Estamos, de hecho, en las horas previas a la celebración del Orgullo y eso va a llevar a miles de personas a ese barrio de la capital. Lucía Fernández. Sí, se juntan varios factores. Buen tiempo, vacaciones y la Semana del Orgullo. Y hay malestar entre los vecinos porque lo de anoche no fue una excepción. Ya son varios días de fiesta. Jóvenes que se juntan a las tantas de la mañana para beber con música y, como acabamos de ver, sin mascarilla y sin distancia de seguridad. Así que la policía tuvo que intervenir para desalojarlos y hubo cierta tensión. Por todo esto, 360 policías municipales, además de los nacionales, estarán vigilando para que esto no ocurra. Y también estarán pendientes de la manifestación que recorrerá mañana las calles de Madrid para reivindicar los derechos de las personas LGTBI.